El amor es un invento para no dejar de soñar Para encontrar sentido a nuestra existencia banal El amor es un invento por todos lados genial El juego perfecto de espejos donde no veo mi soledad Por eso lo perseguimos, por eso lo construimos Nos gusta sentirnos vivos arrojándonos a la mar El amor es un invento, una mala creación astral Un juego de los dioses, una trampa de Satán El amor es un invento, un licor medicinal Una forma de matarnos sin dejar de respirar Y aún así lo perseguimos Y aún así lo construimos Nos gusta sentirnos vivos Al filo de la tempestad El amor es un invento, una mala creación astral Al filo de la tempestad